Ok, la primera pregunta es para Jaron, Jaron, ¿cómo te gustan las niñas? Con el cabello largo, que sean... ¿Cómo te gustan a ti los chicos? Tengan ojos bonitos, que sean lindos, caballerosos, que sean cursis pero no empalagosos, y que no cambien cuando están con tus amigos. ¿Cuál es el sueño que siempre has querido cumplir y nunca puede? Ser modelo de Victoria's Secret. Ok. Cuéntanos, Benny, ¿qué fue lo más divertido que te pasó grabando la SECU? Estábamos grabando, la di a dos foros y Jaron y yo nos fuimos a jugar fútbol como por dos horas y nos regañaron. ¿Cómo te imaginas si la SECU no hubiera llegado a tu vida? Me imagino... no los hubiera conocido. Siento que aprendimos mucho al irnos a Venezuela. Y no tener esas experiencias, igual y también nos ayudó a madurar un poco. Pues esas son las preguntas que les hicimos a nuestros compañeros, espero que les hayan gustado. Les mandamos muchísimos saludos. Muchas gracias. Adiós.